Que bonitos carnavales con el cazador de amores por Cajamarca Siempre y cuando la recuerdo, recuerdo al atardecer Siempre y cuando la recuerdo, recuerdo al atardecer Cuando está cayendo el sol la busco y no la puedo ver Cuando está cayendo el sol recuerdos vuelven a nacer Muchos recuerdos me traen la hora y aquel lugar Muchos recuerdos me traen la hora y aquel lugar Hora que siempre salía para salir a pasear Lugar que la conocí siempre me dijo que sí Así Santos Marquez, todos vos José Sabogán Así Richard Winnie, este de a mí mi hermano Yo que canto la recuerdo y no sé qué será de ti Yo que canto la recuerdo y no sé qué será de ti Solterita o ya casada y si te acordarás de mí Recuerdes o no recuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te has casado, ya no te acuerdes de mí Recuerdes o no recuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te has casado, ya no te acuerdes de mí Recuerdes o no recuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te has casado, ya no te acuerdes de mí Recuerdes o no recuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te has casado, ya no te acuerdes de mí Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti Tal vez que ya te acuerdes, yo sí recuerdo de ti